El INVIMA emitió una alerta donde señala que el dióxido de cloro es un producto que no se encuentra autorizado como medicamento para tratar la enfermedad del COVID-19. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a algunos influencers suspender la promoción de este producto. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos manifestó que el consumo de dióxido de cloro puede traer graves complicaciones para la salud si se consume. Su uso está probado como desinfectante de superficies y adicionalmente no contamos con ensayos clínicos en el país que busquen obtener información de seguridad y eficacia o sus supuestos beneficios para la cura de la COVID-19. El consumo de dióxido de cloro puede producir problemas respiratorios, cardíacos, circulatorios, hepáticos, deshidrata el cuerpo y hasta podría causar la muerte. Por esta razón el INVIMA pidió no creer en publicidad engañosa. Los productos que prometen curar la COVID-19, ya que automedicarse o usar productos que no cuenten con información robusta, que garanticen la seguridad y la eficacia, pueden traer serias consecuencias para su salud. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó a los influencers que realizaron estas publicaciones desmontarlas inmediatamente. Nos hemos apoyado en la verificación de sus cuentas en redes sociales en donde da cuenta de estas publicaciones y recomendaciones. La ingesta de este producto de dióxido de cloro produce efectos nocivos para la salud. De no hacerlo serán sancionados con multas económicas. Acarrea multas sucesivas de hasta mil salarios mínimos y adicionalmente se le pueden poner multas sucesivas de hasta dos mil salarios mínimos por publicidad engañosa. Autoridades sanitarias harán seguimiento a la publicación de los influencers señalados con el fin de evitar daños en la salud de la ciudadanía.